Tiro al Blanco con James Samaya Alvarán Bienvenidos y bienvenidas todos y todas a Tiro al Blanco, lo dice la dirigencia comunal y política, que somos los mejores. Primer dardo, cosas curiosas tiene la vida. Ustedes conocen la jurídica de Juan Piz Juan Piz del Che Boludo, sí. La doctora Liliana Giraldo, de manera sorpresiva, de la noche a la mañana, el día 26 de diciembre, cambió el comité evaluador para el tema de contratación. Sí, como lo oyen, cambios del tamaño gigante, sin explicación alguna. Doctora Liliana, ¿por qué? Sí, como los nombró, así como los nombró para dar transparencia y dar tranquilidad a los contratistas y a la misma administración y sin argumento lógico alguno, los cambia. ¿Por qué, doctora? Le preguntamos, doctora, ¿por qué cambia el comité salvador, evaluador corrijo del municipio? Dos, ¿por qué el anterior comité aprobaba sin requisitos mínimos? ¿O el nuevo comité era para hacer el favor a alguien en especial? Doctora, doctora, doctora transparencia. Si el comité trabaja por la transparencia, ¿por qué hay tantos contratos en entredicho? ¿Y por qué usted, después del tema de desarrollo social, le decidió por cambiar? Qué bueno, una pequeña explicación. Segundo dardo, vamos a tener una sección política, sí, donde va a opinar la comunidad. La sociedad opina, la comunidad opina, vamos a buscar el nombre. Pero acá está Dora Buitrago, aquí cerquitica del Ciudad Victoria. ¿Cómo es que se llama? Mejía Robledo, hay varios barriecitos ahí. Y habla y resalta la labor de la administración municipal. Yo no tengo ningún problema. Aquí no las cosas nos hacen con odio. Dora Buitrago habla aquí, en Tiro al Blanco. Líder de los barrios Mejía Robledo, Pereira y Belarcázar. Me siento muy orgullosa de haber estado en la oficina de infraestructuras con el doctor Mauricio Restrepo, pidiéndole ayudas para mis barrios y fui muy, muy beneficiada. Cuando entraron los primeros recursos a la alcaldía, el doctor me hizo el primer resalto que era importante para mi barrio entre las calles 17 y 18 con carrera 17 bis. Teníamos este parque totalmente abandonado. Estaba pintado de color verde, el cual no resaltaba. Le pedí el favor al doctor Mauricio, por favor, pintémoslo de amarillo que resalta cuando la gente pasa sobre esta avenida. Quedó totalmente restaurado, haciendo con ello también una poda. También le quiero dar los agradecimientos al doctor Mauricio. En la carrera 17, con calle 17, había unos huecos de alta peligrosidad, los cuales las personas cuando venían paraban en el semáforo, la persona que iba adelante veía los huecos, la persona de atrás no, los cuales hubieron muchas caídas. Le hice este reconocimiento al doctor Mauricio Restrepo. Está totalmente restaurada la calle 17, que es la avenida donde tiene el ingreso para entrar a nuestros tres barrios. Muchas gracias, doctor Mauricio. Dios los bendiga y aquí estaré para servirle. Tercer dardo, la S Salud Pereira, hoy es más una casa de esclavitud que una entidad de salud. A ver, ¿eso por qué? Sí, mi mamá no me lo va a creer. Al mejor estilo los galpones de la época de la colonia. En la S hay un capataz, un plenipotenciario. Sí, se trata nada más y nada menos del subgerente administrativo Guillermo Fletcher. Guillermito, Memo, Memo, quien grita, maltrata, humilla, atropella, desde el portero hasta los médicos. Capataz Fletcher, ¿por qué no vende mejor seguros que ahí si eras formal y humilde y amable? Capataz Fletcher, la S es de los periranos y no suya. Hoy usted se cree el amo y señor, quien quita y pone, pero se le olvida que unos días, unas semanas, unos meses, bañitos, vuelve a ser el mismo de siempre y tiene que volver al pavimento. No vaya a ser Dios cuando no lo es, no lo quiera. Dios no quiera que usted tenga que ir por urgencias, porque si lo atienden como usted lo trata, lo más seguro es que nos tocará decir el capataz Fletcher como era de buena persona. Digo, 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 porque si bien es cierto, no hay muerto malo. Pero como le pedimos, es increíble, pues no le podemos pedir para Jalolmo. Si el gerente es peor, mejor dejemos el tema ahí, porque Fletcher es uno y Cristian Herrera es otro. Ojo pues, alcalde, che boludo, o al de arriba, al de Pinares, que tome manos a la obra. Atención, atención, este papagayo está reversando, alcalde, mi querido papagayo, che boludo, cuampis, cuampis, ¿por qué no nos comparte los resultados de sus dos encuestas o sondeos de opinión que ha contratado para medir su imagen? Al Gato de Tienda, ¿qué quiere decir usted? Ah, al Gato de Tienda le contaron que su grupo hizo una encuesta antes de y después de la rueda de prensa donde usted anuncia la derogatoria del acuerdo de valorización y otra posterior del anuncio. Nos contaron que en la primera llegó su imagen favorable a un 37% y desfavorable el resto. Y después del anuncio, mejoró, empeoró o se quedó igual, porque esa no la cantaron, o será que sí. O sorpresa, papagayo, 35% favorable y 62% desfavorable. Es decir, como que en la misma, como son encuestas hechas por usted y su grupo asesor de imagen, pues, ¿por qué no nos regalan una copiecita? A ver, y miramos, antes de que salga la de CMI, mentira, digo, CMI la noticia o algún medio capitalino. ¡Ah! Pero el medio capitalino guiado por su tío Isaza, Carlos Humberto, Caliche, Caliche, Humbertico, Humbertico. O si esa encuesta de gallo está reversando decisiones. Esa imagen como que hasta doña Lina ya ni la cree. Tantas mentiras. Y por ahí acaba de salir en un medio de comunicación, Chimbo, perdónenme, Chirimoyo en Risaralda, diciendo que hay favorabilidad del 77%. Quiero decirle a ese medio de comunicación que ellos no pueden hacer encuestas. No están autorizados. En Colombia son como 5 o 6 máximo empresas autorizadas para hacer encuestas. De resto es falacia. Mentiras o compradas. Quinto dardo. ¿Qué pasa con el señor Juan Alejandro Rojas? Ay, espere, ese no es el mismo jefe de conservación del IGAC. El que dice que se demora 360 o 380, 400, 500 días un trámite, una diligencia simple. El que habla de desenglobes, ventas, compras, eso no es lo mismo. Ah, claro. Ese es del lado de pluma blanca, pluma blanca. Porque, ojo, mire lo que les voy a contar. Se le suma a una cacería de brujas que hace o persecución política. Nos contaron que el señor es daltónico y solo, oiga, y solo es tema rojo. Sí, solo ve el rojo y resultó alérgico al azul. Así como lo oyen. Sí, es patinista y tiene todo. Los de Riberita le está haciendo el quite, los está sacando y los está acosando. Y le puede hasta quitar su contrato. Pienso, ¿qué pasa con los colores, mi estimado daltónico jefe de conservación? Ojo, no olvide que el director del IGAC, Diego Mauricio Londoño, se ha ganado todos los honores por su esfuerzo, dedicación y trabajo. Y usted se está tirando el trabajo de este muchacho. Porque Diego Mauricio Londoño llegó por el color azul y por la carta conservadora. La CC, la carta conservadora, la casa conservadora. Usted no sé por qué hoy Juan Alejandro, o como llame ese señor, está quitando y poniendo. Ojo, no se vaya a estrellar. Pilas, no se vaya a estrellar. Deje de ser tan daltónico y solo mire el rojo. Ey, doctor Rivera, pilas que le están sacando los suyos para meter puros patiñistas. Superman Rojas y la Mujer Maravilla. Ella sabe quién es. En el blanco. Ah, oiga. La promoción del médico Mauricio Ocampo para las elecciones de Comeba. Ay, no se pongan a imitarlo, que no tengan que imitar ni a copiar. No sean copiones. Así van a copiar los proyectos y van a sacar a los profesionales. Mauricio Ocampo, número 4. El hombre sí sabe para dónde va. Mauricio Ocampo Montoya, miembro principal. Nuestra plancha, número 4. Elecciones de Comeba, febrero 10 y 11. Desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, en las oficinas de Comeba. En el blanco, el comité de no valorización que hay en Dos Quebradas, ese cuento no se lo van a tragar. Y se vienen más eventos masivos. Pilas, alcalde, usted es un gran hombre, pero está muy mal rodeado. En el blanco, ese comité cívico que quiere que se hagan las obras, pero no metiéndole la mano al bolsillo a los Dos Quebradas. Por fuera del blanco, desagradecidos, yo no sé, a lo mejor de pronto quizás, en el puerto seco de la Virginia, digo, digo, en el puerto dulce de la Virginia, algo pasa. El exalcalde John Jairo Rivera, línea de mando de Patiñito, Patiñito, hoy resultó disque de la noche a la mañana, reina lista, se volteó como arepa de tienda. Y es normal en política, pero raro, trabajó como cuota de Patiño en la administración de Pluma Blanca y de la noche a la mañana fue desapareciendo como el ave fénix. Vivió, comió, desayunó y almorzó y ahora sí es malo lo de la administración de Javier Ocampo, que raro. ¿No? Simplemente porque le dan un contrato en el área metropolitana o le van a dar. ¿Será que el papagayo pereirano tiene que ver algo con esto y quiere buscarle la caída a Pluma Blanca, Pluma Blanca? Algo estará buscando. Si en Pereira no cumple, ¿será que en otros municipios iba a cumplir el papagayo, el cheboludo, virgen de la agarradera? Riberita, Riberita, despacio pulgas, que la noche es larga, porque cuando comía no decía nada y ahora está rajando. Hermano, no le pise la cola al que ya sabemos desagradecido, si no, es alcalde Rivera. ¿Usted no fue alcalde? ¿Por qué no podía? Así de sencillo. Entonces, deje trabajar a los que le dieron la mano a usted en su momento. Tiro al blanco con el personaje del día. En el dardo invitado, quisimos buscarlo y lo encontramos. Hablo del congresista Juan Carlos Rivera Peña, del Partido Conservador. Mejor dicho, el hombre habla aquí de política nacional y local. Congresista, ¿cómo están? Bien, ¿y usted, James? ¿Cómo va todo? Y un saludo a todos los televidentes. ¿Cómo va su escarapela? Bien, trabajando. La semana pasada estuvimos sesionando con el tema de la paz, la Justicia Especial de Paz, Social Tribunal y aprobando ese proyecto y el proyecto de los tres miembros que van a pertenecer a la Cámara y los tres miembros que pertenecen al Senado sin voto, pero con voz. ¿Hasta cuándo va con el Congreso? Estamos en Estras. Estras son hasta el 13 de marzo, que iniciamos ya sesiones ordinarias. Y esta semana está sesionando el Senado y lo hace la Comisión Primera de Cámara y Senado. ¿Usted va hasta el final? Claro, vamos hasta el final. ¿Por qué? Me pregunta. Pues porque hay que mostrar el trabajo. Y lo veo mostrando el trabajo. No, tenemos un trabajo grande. Hemos hecho una gestión importante. Trato de ser lo mayor responsable, como lo he sido en todos los actos de mi vida, como lo ha hecho toda mi familia en el trabajo político. Y así lo estamos generando en el departamento de Rizaralda. ¿El Partido Conservador va a tener cuatro candidatos? ¿Va a tener uno, va a tener dos o va a tener tres? No, tiene que tener una lista completa de cuatro candidatos. No va a ser fácil. Obviamente somos dos representantes, como las otras listas también van a tener dificultades para llenar, copar la lista con los cuatro candidatos. Pero ahí vamos, esperemos que ya se va decantando y se va buscando cómo se va a conformar la lista. ¿Los dos iban hasta el final? Yo creo que sí. Mauricio también. Yo no sé, Mauricio es un hombre también luchador, es un hombre emprendedor. No, pues como Mauricio, ¿tiene tantas pretensiones? No, Mauricio, yo tengo una buena relación con Mauricio. Obviamente todo esto es un proceso democrático, pero ahí vamos. Muy bien. Santa Rosa de Cabal, le cuento que si yo me rasco la cabeza, el alcalde debe tener unos tulundrones. ¿Y usted cómo está? Hemos tenido dificultades, no lo niego. Hay una fuerte oposición de la gente en Santa Rosa con el tema de Empocabal. Se ha querido vender la imagen de que se está privatizando la empresa. Pienso que vender agua es importante porque eso no lo prohíbe la ley. Antes obliga la ley a que si alguien solicita comprar agua de la libre competencia. Pero es un tema que ha causado mucha dificultad en Santa Rosa. Y yo por eso solicité que se hiciera una mesa de concertación y se hizo. Y va a haber otra citación por parte de la Procuraduría Provincial de la Nación para que se haga otra mesa de concertación a ver si tratamos de que las partes, tanto del sindicato como Santa Rosa, un grupo de santarrosanos que están liderando el proceso y la empresa y el municipio logran llegar a un acuerdo y seguir unas cláusulas que parece que son la manzana de la discordia. Pero eso me ha causado al senador Mereí y a mí muchas dificultades y han hecho aseveraciones que son falsas, James. ¿Qué aseveraciones? Han dicho que nosotros somos socios de la empresa Serviarabucarias cuando ni el senador ni yo tenemos absolutamente nada que ver. Seguimos creciendo para ustedes y por ustedes. El que no está en la mira es porque no es visible. Hasta luego. Tiro al blanco con James Samaya Albarán.